Bueno, buenas tardes a todos, daros las gracias por venir, dar las gracias a José María, José María Galafate, herente de iProduction. De nuevo las gracias por ser patrocinado nuestro, por colaborar con nosotros. Hoy vinimos a la prestación de Álvaro Martínez, jugador procedente de Leyeclano, luego a avanzar a algo más educada. Y poco más, un poco que José María diga un poco de qué se dedica a vuestro negocio y demás. Y de nuevo gracias por estas magníficas instalaciones, vuestros magníficos productos que nos ceden y por el apoyo que estáis haciendo en nuestra empresa. Pues nada, me llamo José María Galafate, herente de iProduction y lo que intentamos es, ya que somos aquí de la zona, una empresa jerezana y este año hemos seguido apostando por los ejércitos deportivos. Nosotros dedicamos realmente a mejorar el rendimiento deportivo y este año hemos hecho un producto adecuado realmente para evitar la deshidratación, la recuperación del deportista y este año nos hemos animado de nuevo. Queremos que con esta colaboración, el objetivo que se ha planteado Jerez, pues intentar de cumplirlo. Buenos días a todos, gracias High Pro Nutrition. Y bueno, inmensamente feliz de poder presentar a Álvaro, un jugador que para mí no era un desconocido, porque el año pasado tuve la suerte de verlo tanto en Yecla como en Antequera y para el Miste tampoco, porque el Miste al ser de la zona lo conocía perfectamente y siempre fue una primera opción para nosotros y entendemos que tiene que ser uno de los pilares importantes y de las piezas claves para conseguir el objetivo que nos hemos propuesto. Bienvenido Álvaro, muchas gracias y toda la suerte en el mundo. Empezamos las preguntas, en primer lugar Álvaro, ¿cómo surge la posibilidad de llegar a la L? Bueno, pues David se puso en contacto conmigo este verano y estuvimos hablando unas semanas y nada, convencido del proyecto que se estaba haciendo aquí y la confianza que me estaba dando David, y eso decidí venir aquí, sumar y aportar mi granito de arena para sacar el proyecto adelante. ¿Cómo está siendo la adaptación en estas primeras semanas con el grupo y con el entrenador a las ideas del mismo? Pues con el vestuario muy bien, con los compañeros muy bien, me han acogido muy bien, se está formando un vestuario muy bueno, hay muy buen ambiente, que eso al final es importante para estar arriba. Y bueno, las primeras semanas de pretemporada siempre son duras, al final mucha carga, muchos entrenamientos, pero bueno, es lo que hace falta ahora para llegar a la temporada al máximo nivel. Con la pretemporada te hemos visto desenvolverte en varias posiciones, ¿cuál es la que te sientes tú más cómodo? Pues sí, mi posición natural es medio centro, pero si dentro del centro del campo puedo jugar más atrasado de 6 o de 8 o de 10. La más cómoda para mí sería de 8, ayudando al 6 a sacar el balón y eso, y labores defensivas y trabajando ahí fuerte. Bueno, por último, ¿qué objetivo te marca esta temporada, en tanto nivel grupal como individual? Bueno, el objetivo creo que está claro, estamos trabajando para ello y nada, intentar sacar el máximo de puntos posibles, ganar todos los partidos que se puedan y eso, partido a partido, individualmente, espero que sea un buen año y hacer que se cumplan los objetivos. Bueno, ¿qué nos puedes decir de los futbolistas que están a prueba ahora mismo y qué se espera del mercado de fichar hasta que termine? Bueno, pues hemos tenido varios jugadores que hemos estado viendo, bien porque un poco inexperiencia en la categoría o bien porque llevaban tiempo un poco parado, pues hemos estado valorando durante esta primera semana la posibilidad de quedarnos con ellos. Algunos van a tener suerte y hemos decidido de que sigan entrenando para poder realizar o finalizar con las fichas del primer equipo y otros pues al final el fútbol entendemos que en estas situaciones pues no es un perfil que necesitamos y que también el caso de Sabio, que yo sé que ha sido un jugador que jugó el otro día en Lebrija y ha gustado un poco la afición, pues un jugador que por el tema de papeles y el tema de visado pues se nos va a ir muy largo en el tiempo y creemos que tenemos que reforzarnos a corto plazo y no a medio o largo plazo como él lo requeriría. A partir de ahí, pues bueno, la plantilla, como siempre digo, hasta el día de septiembre que empieza la competición va a estar abierta y no pararemos de trabajar siempre pues para eso, para encontrar el complemento a la excelente o por lo menos muy buena plantilla que yo creo que en mi opinión tenemos. En pretemporada, ¿qué ves que le falta al equipo que pueda llegar hasta que termine el mercado? Bueno, es pronto para sacar conclusiones de que le falta, sí es verdad que tengo claro que a lo que hay hay que buscar el complemento ideal a lo que hay y eso ya es más difícil porque toma las decisiones en función de lo que tiene y no en función de si es bueno o no es bueno jugador o si es más rápido o menos rápido. Nosotros tenemos claro qué equipo queremos tener el día de septiembre para empezar la temporada y bueno, estaremos abiertos hasta la última posibilidad para confeccionar la plantilla que queremos.